Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Estoy súper emocionada porque llegó mi caja MayKate. Tengo aquí mi pedido, mi orden de diciembre y pues estoy emocionadísima de ver todo lo que me llegó. La verdad que estoy emocionada porque el mes pasado MayKate tuvo una promoción en la que simplemente por hacer mi orden me llegaba un regalo especial. Participaba en una ruleta de regalos y pues vamos a ver ahorita qué es todo lo que nos llegó. Tenemos esta hermosísima fragancia para caballero. Es la Authentic Hero Style. Es nuevecita. Recién la estamos estrenando. Huele delicioso. Así que si buscas algún regalo para esa persona especial, pues aquí la tienes. Tenemos también cremitas, lociones corporales con aromas deliciosos. Fragancias también. Esta fragancia me encanta. Pink Diamonds. Tenemos también esta agua micelar. Me la gané por realizar una encuesta en MayKate. Simplemente por contestarla. Me la envió la compañía de regalo. Tengo también una crema corporal. Esta me encanta. Es un Satin Body. Es una loción nutritiva para cuerpo. Te deja la piel como seda. Tengo también por aquí crema. Crema de día de la línea de Time Wise Repair. Que tiene beneficios anti-edad. Muy recomendada para pieles maduras, pieles mayores de 50 años. Y bueno, miren, aquí tengo mi regalo. Regalo maravilloso que me llegó simplemente por haber realizado mi orden el mes pasado. Y pues vamos a ver con qué cortamos esto. Viene sellada para ver mi regalo de la ruleta. Hermoso, hermosísimo. Aretes de Swarovski. Me encantaron. Están bellísimos. Hoy mismo los voy a estrenar. Me encanta mi regalo. Mary Kay siempre nos consiente con sorpresas, regalos. Pues ya les decía también el regalo que obtuve. Y pues bueno, tenemos aquí. Este es súper útil. Es un estuche en donde tú puedes llevar tus sombras, tus rubores, tu maquillaje, ya sea tu maquillaje compacto. Y tiene espejo. Puedes colocar aquí. Pueden ser dos rubores y puedes colocar seis sombras. Doce sombras simplemente si quieres enfocarte en lo que es el maquillaje de ojos. Puedes aplicar, poner también tu maquillaje compacto, ya sea en crema o el translúcido. Puedes poner aquí rubores. Así que está excelente este estuche. Me encanta. Súper útil. ¿Qué más tengo por aquí? Corrector yellow. Corrector para... ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver. Tenemos también... Y además también aproveché una promoción este mes y me llegó de regalo un rubor. Así que pues tenemos también los rubores que son a base de polvos minerales excelentes. Se adhieren muy bien a la piel. No son pesados, bastante ligeros. Y pues bueno, lo que veíamos... Aquí sale otro estuche también. Tenemos el maquillaje que les había comentado. Maquillaje suelto. Tenemos correctores también. Me encanta este corrector Perfecti Concealer. Este es del tono light beige. Es de mi tono. Me encanta. Un tip rapidísimo. Si deseas saber de qué... Cuál es el tono del corrector perfecto para ti, vas a hacer esta forma. Vas a hacer como un like y en esta membrana de aquí, ahí es donde lo vas a probar. Vas a poner unas gotitas del corrector, unos golpecitos y se debe perder en el tono. Acuérdate que debe ser con la mano con la que escribes. La mano con la que escribes, haces like y en esta parte de aquí en la membrana, aquí es donde vas a probar tu corrector. Ese va a ser el tono perfecto para ti. Y, pues bueno, delineadores. Me encanta este delineador retráctil. Es lápiz delineador. Me gusta muchísimo. Tiene una punta muy finita. Además tiene sacapuntas. Y es resistente al agua. Es el que yo utilizo todo el tiempo. Y no importa si llueve, no importa si voy a la piscina. Nunca se me corre. Así que me encanta también este maquillaje. Máscara prueba de agua. Si tienes las pestañas hacia abajo, si quieres que las pestañas se eleven, si quieres verlas así como que con volumen, largas. Esta, me encanta este tipo de cepillo. Y esta máscara es una maravilla. Esa prueba de agua. Y te deja las pestañas con mucho volumen. No sé si se aprecian mis pestañas. Lo utilicé hace ratito. Me encanta esta máscara de pestañas también. Tenemos diferentes tipos de máscara de pestañas. Pero esta en especial me gusta muchísimo. Tenemos máximo desempeño también que les da muchísimo volumen. Lash Intensity. Tenemos a prueba de agua de Lash Love. Y, ¿qué más? Bueno, más máscaras. Más delineadores. Más maquillajes. Este maquillaje es la línea de Time Wines que tiene beneficios anti-edad. Y, pues, bueno, tenemos este que es excelente para, si quieres, beneficios anti-edad. Es una maravilla. Además que es de cobertura media a cobertura completa. Así que tú puedes ir creando las capas de maquillaje que tú desees. Y, pues, bueno, siguen más, hay más máscaras, más maquillajes que, ay, me encanta, me encanta. Pues yo día a día sigo, sigo emocionada cada vez que recibo mi orden. Entonces, pues, 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 pues